de cómo está la dragona, da lástima la neta ni parece que le cambiaron nada ya, vean tenia una violona ahí durante borre calle de tuve el borre siempre quemando a la gente siempre quedando bien la última vez que vieron ustedes no tenían la puerta puesta ya está, a ver una limpiadilla ahí obviamente falta ponerle la alfombra y todo eso a ver, de hecho ya se volvió todo pero sí quedó los estribos el piso pues está polviado obviamente yo lo voy a limpiar y todo qué onda mi gente, espero que se encuentren bien el día de hoy, racita, les voy a grabar un video donde prácticamente vamos a empezar con la camioneta lo único malo es que no vamos a empezar con el área del motor miren, les voy a enseñar en las condiciones que se encuentra la dragona ahorita la voy a desmantelar le voy a quitar todo el sonido ya la empecé a quitar y empecé a grabar cuando ya quité el asiento quité el amplio aquí y varias cositas el objetivo de hacer esto es porque una vez que mi camioneta vean, ya está prácticamente por acá por abajo sin nada, de hecho no tiene ni tubería ahorita ya le quitamos todo pero pues está oxidada, está podrida si se pueden dar cuenta aquí y esta parte, vean nada más y voy a aprovechar para empezar a hacer las cosas bien el día de hoy la camioneta, le voy a quitar las cosas y me la voy a llevar con el carrocero le van a cambiar los pisos y los estribos nada más estoy esperando que el compagorre salga de la escuela para que me ayude pues a llevarla para allá porque la voy a llevar jalando y eso se va a tratar el video del día de ahora donde vamos a restaurarle los pisos y los estribos a la dragona mi gente pues ya quite todo ya sé que los cables los hice para acá para arriba nada más para que trabajen los compas y que no se vayan a quemar y eso cochinero de cables la verdad los quise rescatar porque hace como dos meses me pusieron todo nuevo todo el cableado nuevo por eso lo quise rescatar si estuviera viejo la neta lo hubiera cortado y tirado pero para que se den miren cuenta nada más de cómo está la dragona da lástima la neta tiene mucho así yo no quería estaba prolongando arreglarla porque la camioneta la voy a restaurar totalmente tengo ya ahorita el marzo voy a cumplir cinco años con ella y así está ahí de aquel lado la verdad no está picada de aquel lado los que me han visto saben que tengo como tres años así con esto no se lo quería arreglar tiene muchos detalles la neta no le metió nada en los cinco años de estética no lo quise levantar no está picado porque esta camioneta cuando la armaron ya le habían trabajado los pisos y los estribos le metieron este otro tapete y de este está pegado con resistol hay cuenta que al quererlo levantar se rompe eso ya se los voy a dejar a los chavalos que van a trabajar que ya saben lo que van a hacer y que lo hagan con cuidado la cita pues así está el panorama de la dragona por eso quise hacer esto antes de meter el motor el suave lo que sea cómo va a traer el motor bien y todo saliendo las condiciones en la que está este primero lo que voy a hacer es esto arreglarle los pisos arreglarle los estribos detallarla por abajo pintarla toda y ahora sí comenzamos con el suave vamos a aprovechar que pues las piezas no han llegado todas para seguirle y avanzar en esto cómo va a traer todo bien la camioneta caída tengo cinco años en marzo con ella en un mes voy a cumplir cinco años y no le he hecho nunca nada de ese tipo de trabajos así es que ya es hora la camioneta quiero dejarla como cuando la compré bueno mejor todavía pero con su corazoncito más chingón así es que estoy esperando el compavorre en cuanto llegue la vamos a jalar donde le van a trabajar lo del pues va a ser con el carrocero que quiero que me la pinte no le van a trabajar ahorita los pisos ya después ya que termine todo el suave se lo voy a llevar para que la carroce así es que ahorita que venga el buco un pavorre le seguimos grabando mi gente pues ya sacamos la troca y anda aquí el compavorre hombre va a ir en asiento de lujo burre ahí está mira asiento para los dones al guía vamos a amarrarla pues voy a poner la troca aquí para amarrarla raza pues ya la amarramos y todo ¿qué burre? cuando triste ¿por qué? porque otra vez me la va a apretar y ve cómo está sin motor sin transmisión, sin transporte, nada cuando tenga todo al 100 tampoco me da apretar ahí vemos qué rollo estamos pendientes vámonos, vámonos, vámonos estoy grabando esto en donde vamos porque obviamente hasta que lo estoy jalando no lo voy a grabar vámonos, vámonos aquí venimos que tiré en la comanchona ay está bien duro esta cosa en la comanchona mamalona ahí se ve la llanta así nomás yo vengo todo acostado a 200 con la 500 ¿qué andas haciéndome? ¿qué andas haciéndome? tal vez se lo va a cortar si güey mira no, no me voy a cortar esto voy a cortar todo esto muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien nos pasa información compadre y yo la paso chale compadre chale lo que tenés billete deja la camioneta aquí con las llaves pegadas eh lo que tenés el control chale no alcancé a grabarles cuando empezó de este lado pero pues todavía falta el del otro lado burra ahorita lo grababa yo estaba acordada chale no habrá manera oiga que le dé pa' acá la pintura y pa' allá de una vez chale ni parece que le cambiaron nada ya vean tenia unos violones ahí durante borré calle de tu güey jajaja el borre, el borre siempre quemando a la gente siempre quedando bien él pues siempre racita pues ya pudieron ver en las tomas pasadas que los estribos ya quedaron aquí ando yo preparando el área de acá adentro para ahí empezar a pintarla le ando dando una pasada con con tinel para quitar el mojo que está suelto porque ya está acarreado y todo y le voy a dar a todo ya puse cinta otra vez para proteger aquí y ahorita les grabo me va a tocar a mí pintar esto racita es bien complicado grabarles pero ahí les va ya le he pegado un paso acá voy a grabarle aquí donde se puede porque para que vaya a detallar pues ya no más ya no se va a poder mi gente esta fue la primera mano que le eché se me acabó la pintura voy a hacer un poquito más no importa si la pintura no queda bien 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 pero sí, sí me quedó bien porque arriba le voy a echar body y después le voy a volver a echar esta pintura arriba del body y así quedó ya la parte de la pintura después va el body el body que voy a utilizar es el que siempre he utilizado es este easy body y ahora está es grave porque voy a echarme la papa raza pues ya llegó el contador llegó el camarón que ando yo que ando yo desde ahora le voy a echar el body ya le había dicho ahorita yo a la gente cuando estaba solo voy a sacarle poquito para echarle poquita esa madre es la especialidad de la casa del body le voy a echar poquita agua no lo quiero así también no es más voy a calarle así sin agua pero mira está muy espeso está más chino espeso esa madre voy a calarle así sin nada de agua a ver cómo se avienta está muy espeso la especialidad de la casa va está muy espeso ya regulé el ya regulé el aire voy a quitar todo a una misma presión porque quede algo y ahí está rato hay aire ahora sí grábale burro ya ya te he grabado no te río lo estoy echando así puro wey sin rebasar me hace que si le voy a hacer se ve bien va pues si se ve bien se ve bien claro todo esto va cubierto gente con la alfombra y todas esas maneras este fue darle una mejor protección wey a la cartera y sonorizante no? no? no como se va a quedar con el que ya tiene según yo insonorizaba el boi poquito ah 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 que si 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 yo pensé que me decías que si yo lo iba a poner ah no es que ya traía ya traía paneles insonorizantes pero ahora ya no lo va a traer no ahí está hecho en la palanca este de un pedazo si ah ahí está está de un lado ahí está ahí está hay que ver ya que está todo ya bien echado le grabamos falta meterme hasta allá hasta atrás hasta los detalles ya está ahorita le seguimos grabando entonces También andamos haciendo labores de limpieza, en la caja ya quedó más o menos, aquí está toda la basura Andamos limpiando el sin fin y el boste, esto no tiene fin, no tiene fin, porque si te pones a pensar por culpa de este el domingo casi, casi tenemos fin, casi era nuestro fin, casi era nuestro fin esa mamá, el chiste que hay aire, ahí limpiamos la caja y ahí está esa cosa, queríamos pintar por abajo, tengo que pintar por abajo Piso, pues ahí se pintó, será otro día Sí, ahorita nomás vamos a limpiar y otro día ya se les partimos Si conocen a alguien que tenga esta cosa, llámenos Bien, ¿quién se quiere patrocinar un hidroboster? Un hidroboster, hermano, estaría bien Ya que tú no Para frenar los 700 caballos de fuerza del 6-0 Mi gente, pues les traemos el último reporte de los estribos, todavía nos falta, la última vez que vieron ustedes no tenían la puerta puesta Quiero que la limpie, quiero que la limpie Obviamente falta ponerle la alfombra y todo eso, a ver, de hecho ya se polvió todo, pero sí quedó los estribos El piso pues está polviado, obviamente yo lo voy a limpiar y todo para pegar la alfombra La alfombra me la llevé a la casa y la limpie, pásame lo que va aquí negro, que todavía no se lo pongo ¿Cuánto está? Ahí, ahí está ¿Qué es eso? A ver, vamos a ver A ver, ponlo ahí Es esta Sí, madre, falta limpiar eso y eso pues va allí Sí, falta hacerle los barrenos nuevos Sí, madre Para que esto se hunda De hecho trae una ahí, una pija, güey Sí, monta Pero bueno, eso falta Y así quedó Ya nomás nos falta detallar la bahía, lo último Y ese pues se lo enseño en el próximo video Empezar con lo del motor ya Ya vieron Yo creo que en esta semana empezamos con lo del motor Ojalá La receta pues Yo quería mostrar ya con la alfombra y todo eso, pero se lo van a ver después Este, espero que este video les haya gustado Si fue así, suscríbanse al canal Denle like Compártanlo Y comenten Y denle like Y sigan al borre También, el TikTok Y pues como les digo, espero que el video les haya gustado Y pues yo hubiese querido que todo estuviera avanzado más rápido De hecho, si me hubiera querido agarrar a hacer el puro swap Ya lo hubiera terminado Pero quiero hacer las cosas bien poco a poco Después del swap, ustedes se van a dar cuenta porque Porque va a seguir Van a seguir las modificaciones Y van a seguir Arreglándose detalles en la camioneta Para que quede Como yo quiero que quede Así es que Gente, pues sin más Esto fue todo por este video Y pues muchas gracias por verlo